Vecinos de Pinamar esta semana estuvieron recibiendo las semillas que vienen del programa Pro Huerta desarrolladas a través del INTA en conjunto con la Municipalidad de Pinamar. Lo que les vamos a enseñar hoy es a empezar a hacer los almácigos y las semillas que se deben sembrar adentro hasta por un posterior trasplante en la parte externa. Los pueden hacer en bandejas compradas o hacer almácigos propios de no más de 5 centímetros de profundidad para aprovechar los sustratos. ¿Qué es el sustrato? Una buena tierra. Si tienen compost, la mezclan con la arena de su patio y si no, o pueden comprarla o si no, conseguir tierra negra. Una vez que nosotros llenamos las cápsulas con tierra, las pasamos a humedecer. Y cada una de las cápsulas ponemos una semilla. A esas semillas hay que taparlas con una breve concentración de tierra arriba, no más de 2 milímetros de tierra. Lo que tenemos que asegurarnos es una buena captación de luz de las plantas y una buena humedad constante. Por ahora nada más y sigamos trabajando por una huerta agroecológica.